Una de las mejores series argentinas llega a Telemedellín. Un elenco de primera. Diego Peretti, como Guillermo Montes. ¿Le propongo que nos veamos la semana que viene? Me voy. La espero la semana que viene. No, la verdad es que no creo que vuelva. Norma Aleandro, como Lucía Aranda. Vos venís acá, hablas de proyección, proyección. Esto es una proyección. Esto. ¿Eh? Vos ves a la Lucía que vos querés ver. Eso. Julieta Cardinali, como Marina Generis. Si hay algo que dije acá, sin indirectas. Es que te amo. Germán Palacio, como Gastón Ramírez. Soy yo. ¿Eso es lo que me quiere decir? Soy yo el enemigo. Soy mi propio enemigo. No. Una serie que durante siete sesiones se centrará en la vida de siete personajes y sus conflictos emocionales. En terapia. Él está escuchando. Desde el 22 de julio a las 10 de la noche. En Telemedellín. En Telemedellín. Gracias por ver el video.